Música De tu sonrisa para quedar aquí En los dos días de mi vida hasta el día Estoy no aguantando En la madrugada, alucinante ese placer Que los calles tengo Por consumiendo canciones que nunca quise querer Pero esperaba que el destino Me jugara un reto Conocerte, bueno, quererte Como el Señor que te haces Cancecita de agua salada Escucho a Dios con tu nombre Para el silencio, poder reírse Dominar tu sonrisa Es mi sueño más Saturar la extidencia de tus caderas Quiero surcar Dominar tu sonrisa Para el silencio, poder reírse Para el silencio, poder reírse Y despejar Y despejar Alucinado Cuento de su santa vez Cuento de tu sonrisa Reclamando tu sonrisa Reclamando tu pie Y despejar Y despejar Dominar tu sonrisa Es mi sueño más Para el silencio, poder reírse La extidencia de tus caderas Quiero surcar No olvidar tu sonrisa Para extinguir todo este mal Cuando amanizca Mis labios locos Y despejar Cuento de su santa vez Guardara, ser administered Cuento de su santa vez Visión Cuento de su santa vez Embroute tu sonrisa Portas de tu sonrisa Para el silencio Quiero ver ¡Bam!